¡Solo por los callejones! ¡Fantasma de algún pasado! ¡Nadie te miró pasar! ¡Mi tristeza te seguía por el revés de tus pasos! ¡Fui a la raíz de mi pueblo! ¡Todo mi ancestro araucano! ¡Una lanza por los brazos! ¡Y el corazón levantado! ¡No fue por guerra! ¡No fue! ¡Porque quebraras tu lanza! ¡No fue por miedo! ¡No fue por que bajaras el hacha! ¡Que fue a traiciones y a engaños! ¡Que fue a mentira y a trampas! ¡Hoy! ¡Doblado por la vida! ¡Con la manta desbocada! ¡Con un saco en las espaldas! ¡Con un tarro por las manos! ¡Recogiendo los mendrugos! ¡Es que no olvido tu raza! ¡Es que no olvido tu lanza! ¡Que han hecho lonconao de mi sangre primera! ¡Doblado en el alcohol! ¡Voy contigo en el llanto! ¡Visnieto de algún indio! ¡Que tengo pómulos altos! ¡Visnieto del cacique! ¡Me doblaron a engaños! ¡Mi corazón! ¡Te persigue! ¡La lanza de mi canto! ¡Va encendida de gloria! ¡Al malón de las peñas! ¡Festejando a cantares! ¡Tu arrogancia! ¡Decardo! ¡Va centero en mi copla! ¡También llevo en las venas ¡Un resto de araucano! ¡Podrán abajarme el canto! ¡Si tengo pómulos altos! ¡Y este pelo medio chuzo! ¡Y este montar a caballo! ¡Y la vieja de mi madre! ¡Con los ojos achinados! ¡Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toda una vida guerreando! ¡Y los cabros en la escuela! ¡Mi señora batallando! ¡Somos todos! ¡Lonconao! ¡Y me levanto en el tiempo siguiendo un destino claro! ¡Y voy a jugar a salir del pozo del desamparo! ¡Y voy a ensartar las coplas al centro del atropello! ¡Y voy a clavar el hacha al cráneo de la injusticia! ¡Y voy a dar un galope buscando el centro del canto! ¡Y voy a seguir luchando por mi pueblo libertario! ¡Podrán abajarme el canto si tengo pómulos altos y este pelo medio chuso y este montar a caballo y la vieja de mi madre con los ojos achinados ¡Mi abuelo muerto a los leones por querer cazarlo a lazo y mi padre analfabeto dirigiendo el sindicato! ¡Toda una vida guerreando! ¡Y los cabros en la escuela! ¡Mi señora batallando! ¡Somos todos! ¡Lonconao!